de la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social y antes fue, como saben, presidente del Congreso y presidente del País Vasco. Muy buenos días, señor López. Hola, buenos días. Bueno, ¿entiende usted las quejas de Valencia, de Madrid, de Andalucía? Dice el presidente valenciano, ahora lo comentábamos, que el gobierno no ha explicado con claridad los criterios y los parámetros para pasar de fase y que además les cambia las reglas de juego sobre la marcha. No lo sé, yo no coloco los detalles de los porqués, pero desde luego estoy convencido de que teorías conspiranoicas no caben. Esto de que no hay expertos, que todos son unos infiltrados de charla, como dice Paco Marduenda. Es que una cosa está aquí. Pero yo sí me gusta poner primero una cosa que dijo el doctor Fernando Simón. Esto no era un examen a ver quién aprobaba y quién suspendía, porque todos los sistemas sanitarios dependientes de las comunidades autónomas, todos han aprobado con sobresaliente. Porque gracias a ellos podemos ver como ayer fueron los mejores datos que hemos tenido desde hace dos meses. Ahora bien, no sabiendo los detalles, sí sé que no se iba a adoptar decisiones solo por el número de fallecidos, por el número de infectados, por el número de enfermos hospitalizados, sino que también iba a entrar en esa baremo la capacidad de respuesta ante un posible rebrote o repunte. Y ahí iba a entrar el número de camas de las UCIs, la fortaleza de los sistemas de atención primaria, porque parece que en estas nuevas fases iban a ser imprescindibles y fundamentales en lo que se llaman los rastreadores de los contagios. Iba a entrar también la capacidad y la posibilidad de limitar la movilidad. Bueno, pues estoy convencido de que todo eso ha sido lo que ha dado las decisiones que se han adoptado en este momento. Pero también estoy convencido de que, como hablo de la excelencia de los sistemas sanitarios, todos los que no han pasado de fase van a corregir y van a poder hacerlo en los próximos días. Señor López, yo no sé si usted duerme por las noches, pero yo no lo haría, sabiendo el reto que tiene por delante en un momento de debacle económica y social. No sé hasta qué punto tiene usted fe en la cintura de los políticos para alcanzar consensos políticos que ahora son más necesarios que nunca. Es que estamos en el momento de demostrar para qué sirve la política y los políticos. Estamos viviendo una situación extremadamente difícil, complicada, compleja. Una crisis sanitaria ha dejado ya más de 26.000 fallecidos en nuestro país. Pero esa crisis sanitaria es hoy una crisis social, una crisis económica, que todo indica que se va a agravar. Por lo tanto, la política tiene que servir no solo para criticar al adversario, sino para proponer medidas, para dar respuesta a lo que estamos viviendo y a lo que vamos a vivir. Somos capaces o no de sentarnos a hablar, a escucharnos, a proponer, a consensuar medidas que beneficien al conjunto de la ciudadanía. Yo siempre digo, si no nos ponemos de acuerdo en esta comisión que hemos creado, la vida de la gente va a ser mucho peor. Y por lo tanto, tenemos una responsabilidad enorme para dejar a un lado las críticas que ya tienen otro escenario y tienen otro tiempo, y utilizar esta comisión que hemos puesto en marcha por la iniciativa del presidente del gobierno, pero por la unanimidad de todos los grupos políticos, utilizar esta comisión para eso, para adoptar decisiones de manera conjunta que sirvan para mejorar la vida de la gente. Porque si no, lo va a pasar muy mal. El hecho de que, bueno, ahora mismo el Partido Popular, en lugar de Cayetana Álvarez de Toledo, envían a Pastor, no sé si a usted le anima un poco, lo digo porque el perfil es aparentemente más conciliador. Yo quería saber qué objetivos se han marcado, si hay plazos para esta comisión, porque cuando algo entra en comisión, los ciudadanos nos preocupamos, pensamos que es una manera de aparcar el problema y no solucionarlo. Por eso nos hemos dado un límite de dos meses, es decir, va a haber un trabajo ahí muy intenso y muy intensivo de los miembros de esta comisión. Este jueves queremos aprobar un plan de trabajo para no despistarnos, para no irnos por las ramas. Y en ese plan de trabajo tiene que venir. Vamos a funcionar en grupos de trabajo porque queremos actuar sobre esta, esta y estas cuestiones. Vamos a pedir ciertas comparecencias, no muchas, porque si no nos dilataríamos en el tiempo de algunos expertos que nos puedan ayudar. Vamos a pedir esta documentación para trabajar sobre ella y vamos a meterlo todo en un calendario de dos meses para que en dos meses tengamos una propuesta de resolución con medidas concretas que se puedan llevar a la práctica. Es verdad ese dicho de que si quieres que algo se pudra, haz una comisión, pero en este caso todos vamos a ir para trabajar en dos meses y tener una respuesta. ¿Y lo que decida esta comisión es vinculante o puede hacer luego el gobierno oídos sordos? Bueno, como digo, nace de una iniciativa del presidente del gobierno, por lo tanto estoy absolutamente convencido de que lo que nazca de esta comisión, que esperemos que nazca con el consenso mayor posible, efectivamente se llevará a la práctica. Y esta comisión debiera de tratar de las cuestiones que estamos viviendo ahora como fundamentales. Es decir, si estamos hablando de que no sabemos si hay un rebrote, oiga, habrá que reforzar nuestro sistema sanitario, habrá que planificar las políticas de salud para hacer frente a lo que nos puede venir. Bueno, pues es una cuestión, ¿cómo hacemos? Otra cuestión, estamos hablando de que nuestra economía puede caer hasta nueve puntos, nueve puntos y medio, el PIB. ¿Cómo reforzamos la economía productiva? ¿Cómo reforzamos nuestro tejido empresarial para que genere empleo y riqueza lo antes posible y no se nos derrumbe? ¿Qué tenemos que hacer? Después, todo apunta a que vamos a pasar una mala racha. ¿Cómo tejemos una tupida red de justicia social para evitar que haya gente que se nos quede abandonada en la cuneta? Y, por último, ¿reforzamos una posición de España en Europa? Porque Europa va a ser imprescindible en esta ocasión para salir de esta Europa. Europa no puede ser la Europa de la anterior crisis que abandonó a los ciudadanos, sino que tiene que ayudar a la gente que lo va a pasar mal a salir hacia adelante. ¿Podemos ponernos de acuerdo en medidas para reforzar estas cuestiones? Yo creo que es nuestra obligación y por eso tengo esperanza de que esto funcione. Ojalá sea así. Bueno, la presidenta madrileña dice que corremos ahora mismo un riesgo real de pasar de una crisis sanitaria a otra de hambre y desórdenes públicos. Por eso ella dice que insistía tanto en que Madrid debía pasar ya a la fase 1. Y lo que hemos conocido es que en España ahora mismo hay más de 10 millones de hogares que son vulnerables o muy vulnerables financieramente. Fíjese que es el 56% del total según un informe del BVA Research y más de un millón estarían en el precipicio económico. Y pronto, si no ponemos remedio a esta situación, serán ya 3 millones. Nos cuentan que esto se está notando mucho en los comedores sociales porque nos dicen que las provisiones que antes les alcanzaban para tres meses ahora solo les llegan para una semana. No sé si usted maneja datos parecidos, presidente. No, lo que veo es como este gobierno ha movilizado más recursos, más medidas, más actuaciones que en toda la historia de nuestro país. Así todo. Se ha quedado muy corto. Si comparamos con cualquier país de nuestro entorno, con Francia, con Alemania, con Italia, en fin. No, no es cierto. Nunca en la historia de España se había movilizado tanto recursos. Pero insisto, pero está muy por debajo del 44 de Alemania. Y por eso se siguen planificando medidas, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, que a alguno parece que no le gusta, pero se va a poner en marcha en fechas inmediatas. Por eso se han puesto en marcha ayudas al alquiler, para que nadie pueda echarse de sus viviendas. Por eso se han puesto ayudas para los autónomos, ayudas para la luz, para la energía. Es decir, vamos a poner en marcha medidas. Y decía yo antes, sabemos que si esto sigue así, va a haber mucha gente vulnerable que corre el riesgo de caer en la pobreza, en la expulsión, en la marginación. ¿Podemos ponernos de acuerdo para adoptar medidas que impidan y que eviten esto? ¿Podemos ponernos de acuerdo en que este país necesita los recursos para hacer lo posible? Porque no vale decir que va a haber una bolsa enorme de pobreza y luego decir, no, lo que hay que hacer es bajar los impuestos, ya. ¿Y con qué atendemos a esa gente? No vale decir eso y luego no ir a Europa a decir que tiene que haber una política europea que ayude a los estados para sostener a su ciudadanía y no caiga en la marginación y en la pobreza. Tenemos que remarco los puntos en estas cuestiones. Si no, estaremos haciendo premisazo. Pues totalmente de acuerdo. Pachi López, muchísimas gracias por atendernos y de verdad, ojalá alcancen ustedes consensos porque lo necesitamos. Creo que eso es algo que los ciudadanos lo estamos pidiendo a gritos. Vamos a intentar hasta el final.